La expresión en un periquete se utiliza para indicar cuando algo se hace u ocurre rápidamente, en un brevísimo espacio de tiempo. Lo ha hecho en un periquete, esto lo hago yo en un periquete. No se sabe a ciencia cierta cuál es el origen de la expresión y tampoco del término periquete. Incluso los académicos de la Real Academia de la Lengua, de la RAE, dejan en el diccionario en blanco el espacio para su etimología. Pero existen varias hipótesis sobre la procedencia del término periquete. Por un lado nos encontramos quien defiende que proviene de perico, que es uno de los hipocorísticos que existen para referirse a quienes se llaman Pedro. Pero no termino de encontrar cuál es el motivo por el que se transformó de perico a periquete para referirse a algo que se hace con rapidez. Otros expertos indican que periquete probablemente venga de una metatesis del término repiquete que hacía alusión al repique de campanas, cuando éstas serán tocadas de una manera rápida e insistente. Hacer algo en un periquete era hacer algo en lo que repica la campana rápidamente. Y por último, otra hipótesis es que provenga del modo en el que en algunos lugares de Andalucía se le llama al chasquido de los dedos, que es conocido como periquete en formaciones, por ejemplo, como Jaén. Por lo que hacer algo en un periquete era hacerlo en lo que se chasquea los dedos, rápidamente. ¿Y a vosotros cuál de los tres posibles orígenes os convence más? Dejadme un comentario en un periquete. Gracias.